Ya ahorita, en un corto tiempo, aproximadamente unos 15 o 20 días, se va a lanzar la licitación para aquellos que quieran participar para la construcción del nuevo estadio. Bueno, más que nada la modernización o rehabilitación del estadio Hofer, en donde en esta viene incluido incluso el proyecto ejecutivo, que era la parte que nos está correspondiendo como municipio, y que en un momento dado, ya una vez enviada la licitación y tengamos el ganador, bueno, ese dinero ya está en cohesón, ya se podríamos pensar en que se vaya a cabo la inversión. Estamos hablando de aproximadamente unos 20 días para la licitación, más los términos que se van a dar, pero sí estaríamos en un momento dado que ese dinero sí es efectivo y que se vaya a cabo aquí en Nogales, donde es una inversión de 100 millones de pesos.